Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te llamas? Matías ¿Y dónde estamos? En Perú ¿En Perú? No, estamos en Venezuela Estamos en Perú, si, si, esa es la verdad Y nos vamos para Y nos vamos para Colonsito Para la montaña de los Colonsitos ¡Cuéntame! Yo soy José Ángel y hoy Te voy a decir cuánto equivale Un sol peruano en Venezuela Primero vamos a hacer un cambio de soles a dólares 3.20 soles Equivaldría a un dólar Y un dólar en Venezuela sería Ya les voy a mostrar cuánto equivale Un dólar en Venezuela sería esto 225 mil Ese se cayó Aquí hay 100 100 mil Aquí hay 50 Aquí hay 50 200 mil Y aquí 25 mil Todo esto Y esto no alcanza Ni para un cartón de huevos Porque cuesta 420 Casi que el doble de esto Para comprar un cartón de huevo Lo que en Perú se compraría con una moneda de 5 soles Un sol equivaldría a 75 mil bolívares Una moneda de 2 soles Una moneda de 2 soles Equivaldría a todo esto Aquí en Venezuela Que con esto Te puede alcanzar para Desayunar Y para un almuerzo No, el almuerzo cuesta 200 mil Te haría falta Pero con 100 mil bolívares Si puedes desayunar Unas 4 papas rellenas Y 2 jugos De agua panela Te puede alcanzar 100 mil bolívares Y estos billetes Equivalen a esto Esto Equivale a esto Y si hablamos de billetes de alta denominación Podríamos decir que Un dólar Equivaldría a Dos billetes de 100 mil Un billete de 20 mil Y un billete de 5 mil Que sería Todo ese paquete Equivaldría a estos 4 billeticos Que este billete Es el de más alta denominación Es que equivale Como a un sol y 20 centavos Algo así Y lo más lamentable Es que esto Equivale a un sueldo mínimo Serían aproximadamente Unos 6 soles 7 soles Que en Perú Se compraría un menú Aquí sería el sueldo mínimo De un mes De cualquier persona Esto alcanzaría Un cartón de huevo Un kilo de carne Dos perros calientes El sueldo mínimo en Perú Serían 850 soles Que todos lo sabemos Y si lo equivaldremos A dólares Serían 265 dólares Y si 265 dólares Lo multiplicamos Por 225 bolívares Que está ahorita el dólar Serían 59 millones 625 mil Bolívares Un sueldo mínimo En Perú Lo que equivaldría Un sueldo mínimo A bolívares Eso es lo que cuesta aquí Una nevera Samsung Último modelo Que todos sabemos Que es imposible De comprar Pero en Perú Te puedes comprar una nevera Último modelo En Plaza Vea O en cualquier comercio Que lo puedes hacer Lo puedes lograr Te alcanza Para poderla comprar Y aquí es imposible eso Bueno será todo Muchísimas gracias Por acompañarme el día de hoy Si te gusto el video Recuerda suscribirte a mi canal Y dale me gusta Dame en los comentarios A ver que opinas De este cambio Si eres venezolano Que tal Normalmente un docente Creo que gana 400 dólares Que serían 1300 soles Eso multiplíquelo Por 225 mil Bolívares Que está el dólar hoy Eso es lo que ganaría Un docente En Bolívares En Perú Lo que un docente Ganaría aquí en 3 años En Perú Se lo ganaría en un mes Por eso también Es la motivación De tantos docentes Irse para Perú Entonces era todo Muchísimas gracias Por acompañarme el día de hoy Pronto Le estaré enviando Más información Sobre Venezuela Ya que me encuentro Aquí en Venezuela La economía está Desastrosa Y bueno Lamentándolo mucho Ya pronto me iré para Perú Y allá nos vemos Adiós Adiós